O psicodista, que más allá del resultado, te deja la sensación de que este Cádiz puede hacerle peligro, puede crearle dificultades a cualquier equipo. Bienvenido en un nuevo vídeo, quizás sea un poco conformista, pero la realidad es que el Betis fue superior. El Betis hizo un gran partido, sobre todo, diría yo, que cuando el Cádiz se pone por delante. A partir de ahí empieza, yo creo que más que un paso atrás del Cádiz fue un paso adelante del Betis, que además los cambios le sentaron bastante bien, es un equipo que arriba tiene muchísima calidad, que es muy complicado pararlo y si además comete mínimos errores, los acaba pagando bastante caro. Creo que el partido se podía al menos haber empatado, no hubiera sido algo súper injusto el empate, pero hay que ser realista y el Betis fue superior al Cádiz, es superior al Cádiz, el equipo superior, tiene un equipo en general fantástico y ahí están sus números en la Liga y también en la Copa del Rey, que es finalista. No pudo ser, no pudo ser, pero podíamos llegar a contar con que este partido no se ganase. Sabemos que cada punto es oro para este equipo, cada punto es oro. Vamos a ver con todas las sesiones habituales de nuestro postpartido, pero antes, y si aún no lo está, te invito a suscribirte al canal y tener la campanita activa para no perderte ninguno de mis vídeos, también tengo un Twitch, Diego Cadista, por ahí hacemos directo muchos de ellos nocturnos cadistas. Comencemos por las alineaciones, especulábamos un poco en la previa si el Betis jugaría con canales Fekir y Juanmi, ese tridente que también le sienta. Pues sí, jugaron con ese tridente, aunque es cierto que cuando mejor estuvo fue cuando apareció gente como Joaquín, como Tello o arriba, Jorge Iglesias que no fue titular y fueron los que consiguieron darle la vuelta al partido. Y el Cádiz que salió al final con el once del partido anterior. Especulábamos un poco si volvería Choco, si Iván Alejo perdería igual el extremo derecho, si el míster querría cambiar un poco la cara del equipo, pero no, mismo once. El partido comenzó competido. Teníamos, o yo tenía la seria duda, de si este partido, ante un rival superior como el Betis, ante un equipo además de ser superior, un equipo que quiere tener la pelota, que le gusta, digamos, hacerse grande con él mismo, con el balón, pues, ¿cómo se daría este partido al Cádiz? Está claro que se vieron algunas deficiencias, lógicamente, de nuestra plantilla, pero aún así supo competirle, supo pelearle el partido a futbolistas de un nivel extraordinario. El primer tiempo tuvo alternativas. El Cádiz incluso tiró más a puerta que el Betis. Estadísticamente, 5 a 3 disparo a portería. Y esto dice mucho de nuestro equipo. Un equipo que no le perdió la cara nunca al partido, desde el principio hasta el final. El primer tiempo tuvo pocas ocasiones. Sobre todo, yo me quedaría con las magníficas aportaciones que tuvo en el partido tanto Rubén Alcará, que sigue siendo un futbolista importantísimo, también a Capo y Idrisi, que estuvo bastante conectando, sobre todo en el primer tiempo. En el segundo periodo, el Cádiz salió bastante bien. Estaba bastante sólido, se estaba acercando con bastante peligro. El Betis es cierto que nos dio, tiró un disparo al larguero, que estuvo a punto de hacer el primero, pero el Cádiz conseguió hacer un gol por medio de Iván Alejo, el garbel de los callejones, que lo celebró como una gaviota. En celebración extraña. El Cádiz, lejos de irse para atrás, lógicamente se metió atrás cuando el Betis apretaba mucho, pero aún así siguió atacando. Seguía incorporando bastantes futbolistas al ataque. Y en una de esas, un remate de Negredo, la sacó la defensa del Betis, un defensa del Betis, en la línea de gol. A punto de hacer el Cádiz el segundo. Se respiraban en el ambiente de que se podía hacer algo importante, de por qué no ganar al Betis. Pero sabíamos, yo creo que al menos, o al menos yo, sabía de las dificultades de este partido, y más con los cambios que iba realizando Pellegrini, que iba refrescando a su equipo como un futbolista de mucho nivel. Al no mucho del gol del Cádiz, creo que pasaron unos 10 minutos aproximadamente, 15 minutos nomás, llegó el gol del Betis, de Tello, en un balón donde la coloca al palo perfecta y le des más. No sé si puedo hacer algo más, estoy hablando sin ver la repetición, pues encaja ese gol, encaja el 1-1. A partir de ahí, el Cádiz, lejos de meterse atrás, lo sigue intentando, pero el Betis en ese momento está muy fresco, está muy hábil de mente, y nos crea muchísimas circunstancias de peligro. En una de esas, en una jugada un poco extraña, se nos pita un penalti en contra. No he visto la repetición. En directo en el campo sí me lo pareció. Las cosas no son. Igual después, pues lo vuelvo a revisar y me parece que no. Pero viendo que lo revisó el VAR y que el árbitro después lo vio y que lo pitó, imagino que sería penalti. Gol de Borja Iglesias, que tiene un gesto feísimo a la grada. Feísimo de Borja Iglesias. Y es cierto que Joaquín va a él y le dice pide perdón y Borja Iglesias después pide perdón. Y como aquí somos muy buena gente, pues nada, pues se le perdona a Borja Iglesias por pedir perdón. Si no lo hubiéramos pedido, pues nos hubiéramos cagado en todos sus castas. Eso es así. El Cádiz de ahí hasta el final, pues lo intenta. De nuevo, creo que por parte de Sergio los cambios llegan excesivamente tarde. Me faltó ver a Choco antes, me faltó ver a Perea también, porque en el segundo tiempo Idrisi estuvo un poco más desconectado. Es verdad que al principio estuvo un poco mejor, pero al final un poco desconectado. Y Sobrino aportó bastante poquito. Y el equipo se tiró arriba, lo intentó. Hubo un amago de penalti, un balón que cayó en la mano, que como digo, no he visto repeticiones y no puedo opinar sobre él. Pero al final, pues nada, no pudo ser. Nos quedamos pues sin tres puntos que lo teníamos muy cerquita. Sin ese punto que al menos traje el gol del Cádiz. Todo lo veíamos casi como seguro. Y esto, pues duele, ¿no? Porque con este puntito el Cádiz hubiera podido incluso adelantar al Granada y estar ahora mismo en el puesto 16. Y así está la clasificación. Todo sigue igual, sin cambios de momento por abajo, pendiente de lo que haga la Mallorca. Esperemos que pierdan. Vamos con las claves. La primera de todas, los banquillos. Los banquillos me refiero a los futbolistas que había en el banquillo. Unos aportaron muchísimo y remontaron el partido. Goles de Tello y Borja Iglesias, que eran banquillos por parte del Betis. Y el del Cádiz, que los que salieron prácticamente ni se notaron. La segunda de las claves, para mí, y no me gusta hablar mucho de los árbitros, lo sabéis, pero hay que decirlo. La doble vara de medir del árbitro. Doble vara de medir, ya no en los penaltis en sí, ¿no? Porque he dicho que en el terreno de juego, en directo, que lo tenía relativamente cerca, me pareció penalti. Pero, sobre todo en las faltas y en las amarillas. Vimos muchas faltas muy similares que aún no se las pitaban y a otras no. Incluso amarillas que aún no se las echaban y a otros no. Le echaron una amarilla a Rubén Alcaraz, que no podrá estar en el próximo partido, de risa. Una amarilla de risa. Y la tercera de las claves, y ya lo he comentado antes, la tardía reacción de Sergio cuando el partido parecía que se ponía negro para hacer cambios, para darle un cambio de aire al equipo. Y vamos a repartir los likes. Como sabéis, un like a todos los que han participado. Y uno, dos y tres likes extras a los mejores del partido por parte del Cádiz. Y vamos a empezar dando un like extra a Iván Alejo, al Gareth Bale de los Callejones. Que es verdad que en el partido tuvo momentos mejores, momentos peores, pero el like extra es por este añadido del gol, que estuvo a punto de darnos algún puntito y haberse quedado el Cádiz, como digo, en el puesto 16. Qué lástima. Los dos likes extras vamos a dárselos a el Tiburón de Vallecas, a Álvaro Negredo, que prácticamente siempre que participó fue haciendo cosas importantes para el equipo en el ataque. Qué importante es Álvaro Negredo en este Cádiz. Y los tres likes extras voy a dárselos al rockero, a Carlos Acapo, que para mí fue el mejor del Cádiz en este partido. Y así está la clasificación del jugador like, pues de momento los de arriba bastante quietos, ¿no? Están puntuando poco los que empezaron la temporada muy, muy arribita y ahora hay otros que están en mejor forma. Y hasta aquí, cracks, que no pudo ser, que fue una lástima porque lo vimos muy cerca, pero creo que es justo reconocer la superioridad del Betis y felicitar a todos los buenos béticos, que hay muchos por el mundo y nada, que espero que les vaya muy bien. Una lástima, que al menos no le han dejado a nosotros un puntito que ellos ya prácticamente tienen la temporada hecha. Y ahora, que nos vemos ahorita en un vídeo nuevo, ya serán probablemente, pues casi seguro, los directos. Igual esta misma noche tenemos directos. Y ese Cádiz, oye.